La Procuraduría te informa. Esto es lo más importante de las decisiones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el combate al delito. El procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio anunció la primera orden de aprehensión por el delito de homicidio contra un director responsable de obra en un inmueble en Benito Juárez, el cual colapsó en el sismo del 19 de septiembre pasado, donde murieron dos mujeres. Los resultados de los peritajes determinaron irregularidades en su edificación. El implicado quedó interno en el reclusorio sur. En otro tema, informó la detención de tres hombres que robaron con violencia a usuarios de un transporte público en Gustavo Amadero. Policía de investigación determinó que uno de los imputados está relacionado con un homicidio cometido en la misma delegación, también durante un robo a pasajeros. Este sujeto podría pasar hasta 50 años en la cárcel. El abogado de la ciudad también dio a conocer la desarticulación de una banda delictiva compuesta por nueve integrantes dedicada al robo de negocio con violencia en la Ciudad de México. La intervención oportuna de la policía de investigación fue de vital importancia para la detención de estos sujetos. Están relacionados con varios eventos y varios de los detenidos tienen antecedentes penales. Luis Cano, guerrero fiscal de Iztacalco, dio a conocer la detención de un sujeto quien, en complicidad con otros dos hombres, robó a comensales en un bar de la colonia Barrio San Miguel. Un copartícipe murió durante un enfrentamiento con policías y el otro huyó. El detenido ya está en un centro penitenciario. Tres hombres y dos mujeres que se apoderaron de varios objetos de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, delegación Tlalpan, fueron vinculados a proceso por el delito de robo grabado. La mercancía fue recuperada y por esos hechos podrían pasar más de cuatro años en prisión, informó la fiscal de Tlalpan, Alicia Rosas Rubí. Maribel Mayer-Meave, fiscal para la atención de niños, niñas y adolescentes, dio a conocer la vinculación al proceso de un adolescente que mató a su hijo menor de edad, colocándole una almohada en el rostro. Hechos ocurridos en esta palabra. Conoce más de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría Capitalina en el combate al delito en www.pgj.cdmx.gov.mx y en las redes sociales institucionales. Procurándote.